Entonces, nuevamente mil gracias, un cordial saludo, doctor Julián Osorio, decía que le agradezco mucho este espacio y lo felicito por organizar estos debates que son tan importantes para el país. Un cordial saludo a las agremiaciones y a los líderes nacionales que nos acompañan, a mis compañeros del gobierno nacional, particularmente a la señora viceministra, al director de la Agencia de Seguridad Vial, y al mayor general Rodríguez, un cordial saludo, así como a las demás personas que nos ven el día de hoy. Yo quisiera, doctor Julián, transmitirles desde la superintendencia un mensaje de compromiso con la legalidad y de compromiso con la protección de la vida y de la salud de los ciudadanos y de los habitantes de nuestro país. Y a partir de ese mensaje que le transmito, voy a dividir mi explicación en dos grandes bloques. La primera, la justificación constitucional de que exista una regulación y además de que exista una supervisión para este sector. Si usted lo piensa, no todos los sectores de la economía, por ejemplo, tienen superintendencias. Entonces, ¿cuál es el interés constitucional que justifica que este sí lo tenga? ¿Para qué tiene este sector una superintendencia? Eso tiene una justificación muy relevante para la discusión que ustedes están planteando. La segunda parte de la explicación la voy a dedicar a compartirles cómo la superintendencia ha enfocado acciones separando dos niveles, la informalidad y la ilegalidad que conceptualmente merecen dos reproches distintos y nos han llevado incluso a enviar empresas directamente a liquidación o como usted mencionaba en su presentación inicial, aplicar por primera vez la ley de transporte a conductores de vehículos particulares a quienes tradicionalmente solo se les aplicaba la ley de tránsito terrestres. Entonces, en ese orden, lo primero tiene que ver con la justificación constitucional para que el Estado regule y supervise estas actividades. Acá hay una realidad que mencionaba la viceministra. En nuestro país y en otros países, de manera reiterada y además sin ninguna posición en contra, se ha concluido que conducir vehículos es una actividad peligrosa. Legalmente eso es así. Y legalmente eso es así porque hay un riesgo inherente de que la gente se muera o se lesione. Ya el director de la Agencia de Seguridad Vial nos presentaba unas estadísticas muy serias al punto que, como él lo ha mencionado en diferentes escenarios, la Organización Mundial de la Salud ha considerado desde hace varios años los accidentes de tránsito como una epidemia. Entonces, frente a eso, pues lo primero que uno tendría que pensar si va a intentar intervenir como Estado en la conducción de vehículos, es que el interés que está teniendo en mente es la vida y la salud de los ciudadanos, llámese pasajeros, llámese los demás usuarios de la vía, viciusuarios, motociclistas, peatones, que todos al final del día pueden terminar involucrados en un accidente de tránsito. Teniendo ese interés, vida y salud de los ciudadanos, entonces entra a ponderarse o a revisarse cuáles serían los posibles intereses que estarían en conflicto. Y usted tiene, de un lado, la libertad de empresa. Todo el mundo en el mercado es libre de hacer las actividades económicas en la mejor forma que considera que las puede realizar. Libertad de empresa, libertad de competencia, propiedad privada. Y al otro lado, la vida y la seguridad de las personas. Fíjese los dos intereses, concejal, los dos intereses que usted está revisando al momento de intervenir en estos sectores, particularmente en la actividad transportadora. Entonces tenemos esos dos. Y frente a eso, el Estado, constitucionalmente, tiene la potestad de intervenir en la economía cuando hay algún interés constitucional que lo justifique. Entonces, esa libertad de empresa, de hacer lo que yo quiera y como yo quiera, el Estado me puede decir, eso no va a ser así, usted va a tener algunos requisitos, o no todo el mundo puede entrar a ese mercado. Y eso ocurre cuando, por ejemplo, se pone en riesgo la vida de las personas. Entonces comienzo a concretar eso cómo se materializa. Lo primero es restringiendo quién puede prestar una actividad. Ya la viceministra, y yo en eso no voy a repetirlo, pero mencionaba algunas diferencias de por qué conducir para sus propias necesidades, y por último, quería contarles, otro de los niveles de cópito, otro de las condiciones que tenemos nosotros, de las organizaciones que tenemos. Entonces, cuando el Estado quiere restringir quién puede entrar al mercado, puede hacer una de tres cosas, básicamente. Una, reservarse la actividad para que nadie más la pueda prestar. Como qué, la administración de justicia, por ejemplo, es una actividad que el Estado se reserva, el monopolio de las armas es algo que el Estado se reserva, y no hay forma de que usted, invocando la libertad de empresa, quiera decir, perdón, pueda decir, yo hoy voy a ser juez de la República y voy a administrar justicia. Eso no lo puede hacer. No puede, bajo nuestra Constitución, abrogarse la facultad de tener armas si el Estado no lo ha permitido, que es el que tiene para esos efectos el monopolio. Entonces, fíjese con actividades que, así usted quiere invocar la libertad de empresa, no va a poder hacerlo porque constitucionalmente el Estado se ha reservado a esas actividades. La segunda forma, dice, prohíbo, el Estado dice, prohíbo una actividad. Ni los particulares, ni el Estado lo va a desarrollar, ni siquiera invocando la libertad de empresa. Entonces, ahí, ¿cuál es el ejemplo clásico? Pues todo el tema de narcotráfico, ¿no? Todo el tema de drogas es un tema que realmente es una actividad prohibida. Luego, no hay ninguna forma de que, invocando la libertad de empresa, alguien pueda legítimamente desarrollar. Y el tercero, que es el que es importante para nosotros en este punto, es cuando el Estado, en consideración del riesgo que representa para la comunidad, pone un sujeto calificado para poder entrar a ese mercado. ¿Qué quiere decir eso? Que yo le voy a exigir unas calidades particulares, unas calidades y unas destrezas, y unos conocimientos al que quiera entrar a ese mercado antes de hacerlo. Y el ejemplo típico es los médicos. Yo no me puedo levantar de la noche a la mañana y decir que yo hoy voy a comenzar a ser cirujano plástico de todos los colombianos, invocando mi libertad de empresa y el libre mercado. Eso no funciona así, porque se reconoce que las destrezas y las cualidades para ser médico tienen que ser revisadas previamente por el Estado, otorgarle una licencia para funcionar, para poder prestar ese servicio, y ahí sí entra a prestarlo. Entonces, eso que ocurre con los médicos ocurre también, por ejemplo, con los pilotos de aviones. Entonces, ¿qué tal, concejal, que yo constitucionalmente pudiera levantarme y decir no tengo nada que hacer hoy, pues quiero ser piloto de avión? ¿A quién, en su sana mente, se le ocurre que eso sería conveniente para la comunidad? Ahora, eso que estoy diciendo para los pilotos de avión, pues es trasladable porque así está previsto en nuestra legislación y en nuestra constitución para el transporte terrestre. Eso que acabo de decir para el transporte aéreo es aplicable también para el transporte terrestre. Entonces, fíjense, concejal, que en este primer bloque lo que les he querido transmitir es que, si bien nuestra constitución protege la libertad de empresa, la libertad de mercado, la libertad de competencia, cuando hay otro interés legítimo como es la vida y la seguridad de las personas, el Estado tiene la potestad de intervenir y, entre otras opciones, poner requisitos y decirle solo los sujetos cualificados con las destrezas y condiciones que yo como Estado voy a decir pueden entrar a prestar esa actividad. Y eso fue lo que ocurrió cuando se expidieron las leyes que hoy tenemos de transporte público, en donde usted le verifica unas condiciones subjetivas, que es la habilitación de la empresa, unas condiciones objetivas también para la prestación del servicio y ahí sí, después de cumplirlo, pues puede entrar a prestar esta actividad transportadora. Bueno, y cierro este primer bloque mencionando, representante, que acá ya está claro que el derecho fundamental de la vida y la salud de los ciudadanos es uno de los que está involucrado, pero quisiera rescatar otro artículo que es igualmente importante y también un derecho fundamental de los ciudadanos de acuerdo con nuestra constitución. Acá en realidad no estoy hablando de las leyes, estoy hablando de la constitución. Y es el artículo 24 de la constitución, la libertad de locomoción, la libertad de circulación. Esa libertad de circulación tiene una primera forma de entenderlo y es, pues los ciudadanos pueden moverse por todo el territorio nacional, ¿cierto? Pero hay una faceta que la Corte ha llamado una faceta prestacional, una faceta positiva, donde le impone el deber y la carga al Estado colombiano de generar un sistema de transporte público que sea accesible para los habitantes, reconociendo la importancia del transporte público, pero no sólo para moverse de un lado a otro, porque lo que la Corte Constitucional ha dicho es esa responsabilidad de generar un sistema de transporte público tiene que ser un transporte que además sea seguro, no cualquier transporte. De hecho, una de las sentencias de la Corte dice es que si el Estado no genera un sistema de transporte público, lo que está haciendo es dejando, dice así, dejando a los ciudadanos a merced de cualquier particular que preste ese servicio, entiéndase, transporte ilegal. Entonces, pues el Estado no puede dejar a merced de los ilegales, de transporte inseguro a los ciudadanos y el fundamento verdadero del transporte público no es el artículo 365, el fundamento verdadero del transporte público es el artículo 24, que es un derecho fundamental. Los ciudadanos colombianos tenemos el derecho fundamental a contar con un transporte público seguro. Y eso es muy importante porque estamos regulando derechos fundamentales. Eso que acabo de decir, y ahora sí con esto cierro, pues se materializa en una segunda faceta de intervención del Estado, que es cómo se presta el servicio. Si usted ya pudo ingresar, ¿cierto? Porque cumplió los requisitos habilitantes y demás con lo que acabo de explicar hace un momento, la segunda parte es cómo prestó el servicio. Entonces, ahí viene la regulación a indicarle cómo deben ser los vehículos, cómo deben ser las condiciones de mantenimiento, de alistamiento, de revisiones técnico-mecánicas, todo alrededor de los equipos que de nuevo el Estado tiene la carga para que el vehículo en el que se va a prestar sea seguro para los ciudadanos. Segundo, ¿cuáles son las condiciones de los conductores? Los conductores tienen que tener unas destrezas particulares, tienen que referendar su licencia con mayor periodicidad que las licencias para transporte, para un vehículo de servicio particular, etcétera. Entonces, fíjense que el Estado ha impuesto muchos controles actualmente, no caprichosamente. Digamos que uno podría criticar la legislación actual, pero pues yo no voy a hacer eso ahorita porque en realidad no es lo que quisiera hacer hoy. Lo que estoy llamando su atención concejal y líderes que nos están viendo hoy y los demás ciudadanos, es que sin ningún sesgo, sin ningún sesgo, porque yo lo que estoy diciendo no quiero que se interprete como que estoy protegiendo a uno o a otro. Es que de eso no se trata la discusión. Pongamos la discusión en el nivel de la Constitución y todo lo que les he dicho se deriva de la Constitución. Y eso implica que hay que poner unos controles, no caprichosamente, sino para proteger la vida y la salud de los ciudadanos, que debe primar frente al argumento de la libertad económica y de la libertad de empresa.